Vamos a recibir a la corredora con el número 10, corredora con el número 10, ¡Vamos! Idelma Lisset Delgado viene con el objetivo de acabar con el récord que tiene Andrea Zanabria en la carrera Campo Traviesa Cerro Chiripó y que está en 4 horas 15 minutos y 9 segundos. La salvadoreña sorprendió en 2019 cuando cruzó de primera la meta en San Gerardo de Rivas con un crono de 4 horas 16 minutos 16 segundos. Para este 2020 regresa con una misión clara. En realidad no solo va a intentar revalidar el título, viene con la intención de romper la marca. Ese es su objetivo para este año, ¿verdad? Y ese es el ingrediente que le da más interés también a su participación este año. En la edición de este 22 de febrero habrá atletas centroamericanos. Para este año tenemos participación de Centroamérica, ¿verdad? Hemos venido los años anteriores incursionando con algún participante de Guatemala, otro de El Salvador. Este año tenemos participación de Centroamérica, tenemos Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala y Costa Rica, por supuesto. La carrera Campo Traviesa Cerro Chiripó tiene una distancia de 34 kilómetros y arranca a las 7 de la mañana este sábado con salida y llegada en la Plaza de Deportes de San Gerardo de Rivas.